Bueno, muy buenos días. Quiero darle las gracias a todas las personas que han podido asistir, ya sea por este medio de Hangout o por YouTube, a la conferencia del día de hoy. Bueno, muy bien. ¿Qué es la maestría en educación de la Universidad de Córdoba? Trayner, aquí tienes profesores de dos maestrías, de la maestría en tecnología e información de la Universidad Pontificia Bolivariana y también de la maestría en tecnología e información de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces, muchos de ellos son profesores, son profesores que están interesados en aplicar, en adoptar la realidad aumentada en su práctica ausente. Entonces, te doy la bienvenida y muchas gracias por sacar de tu tiempo para compartir estas experiencias con nosotros. Bueno, hola a todos, buenos días. Gracias, Silvia, por la invitación. Mi nombre es Rainer Villarreal. Yo soy licenciado en informática y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba, acá en Montería. Pues actualmente soy estudiante de maestría en educación, también en la Universidad de Córdoba. Y trabajo actualmente en la Secretaría de Educación de Montería, en el área de innovación. Estoy a cargo hace tres años de un proyecto que se llama Vive la Montería, que es uno de los 32 laboratorios de innovación que están distribuidos en todo el país. Es una estrategia del plan Vive Digital, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Entonces, hace aproximadamente dos años, desde un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, que se llama Sócrates, que pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas, nosotros fuimos contratados por la Secretaría de Educación para trabajar en la fase final de un proyecto que se llamaba Usa tus dedos. Este proyecto tenía como finalidad que los docentes se apropiaran de las tabletas que el ministerio ha dotado a través de computadores para educar. Entonces, había un tema que era que muchas de esas tabletas, como ustedes saben, se quedan ahí guardadas o muchas veces no se usan. Entonces, partiendo de esa necesidad, la Secretaría de Educación nos contrata a la universidad mediante el grupo de investigación para hacer una serie de talleres de apropiación para que los docentes usaran las tabletas en su actividad docente. Entonces, eso fue hace dos años, nosotros propusimos entonces en esa época hacer algo que tuviera que ver con las tecnologías emergentes. Y estábamos estudiando en ese entonces el tema de realidad aumentada y decidimos proponer, hicimos esa propuesta de la Secretaría. No solo vamos a formar a los docentes en el uso básico de las tabletas y en su uso pedagógico, sino que también queremos mirar qué sucede con los docentes con esta tecnología. Entonces, para hacer la prueba, seleccionamos cinco instituciones educativas de Montería, que tenían una condición muy particular. Eran instituciones educativas que quedan en la zona rural de Montería. Montería es un municipio bastante grande. Hay escuelas que están incluso a casi dos horas desde la cabecera municipal, por así decirlo. Son escuelas que en su gran mayoría tienen un problema muy acentuado, que es el tema de la conectividad. Muchas de esas escuelas no tienen internet o tienen, a veces sí, a veces no. Entonces, eso fue uno de los primeros obstáculos al que nos enfrentamos al tratar de trabajar la realidad aumentada. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Seleccionamos cinco escuelas del área rural. Seleccionamos 10 docentes por cada escuela, teníamos 50 docentes. Esos docentes recibieron una formación en el uso básico de las tabletas. Luego avanzamos al tema de realidad aumentada. Hicimos una, desde el grupo de investigación, hicimos una exploración de cuáles eran las herramientas que podíamos usar, que podíamos usar para trabajar la realidad aumentada desde estas escuelas. Entonces, en la exploración que hicimos, seleccionamos estas seis herramientas. Que son herramientas, pues, que ya tenían, que ya eran, algunas eran muy populares, otras no. La primera que se echamos fue Aumenta. Pues, obviamente, esta es la aplicación que está promoviendo el Ministerio de Educación para trabajar la realidad aumentada desde las escuelas educativas. Aumenta tiene la característica de que es una aplicación que no depende de la conectividad para poder desplegar la realidad aumentada. Entonces, ya ahí había una ventaja. Sin embargo, quisimos explorar otras opciones. Exploramos Layar, que es muy potente porque permite al docente crear contenidos. Probamos Augment, Aurasma, Arlum y Chromebill. Entonces, cada una de estas seis aplicaciones, seis herramientas, hicimos una evaluación buscando los pros y los contras. Por ejemplo, Arlum es muy, Arlum es una serie de aplicaciones, en realidad aumentada, que trabajan temas de química, de biología, anatomía. El problema es que son aplicaciones pagas. En la sector colombiana, cada aplicación cuesta cerca de 9.000 a 4.000 pesos, dependiendo de la aplicación. Luego, el problema de Layar y Augment, que son aplicaciones que dependen 100% de tener conectividad. El caso también de Aurasma, que necesita conectividad. Chromebill es una aplicación que también, porque también dentro de los 50 docentes que seleccionamos, también teníamos docentes de primaria. Entonces, Chromebill, para los que los conocen, es una aplicación que permite desarrollar contenido en realidad aumentada para estudiantes de edad. Para niños que se enfocan en el dibujo, en la ilustración, es muy llamativa. Entonces, también la incluimos. Entonces, nosotros desarrollamos unos talleres, si ustedes están interesados, nosotros podemos compartir unas guías de trabajo para trabajar cada una de estas herramientas en estas instituciones educativas. Entonces, nosotros hicimos una serie de tres talleres con estos docentes. Luego de estos talleres, en ustedes trabajamos Augmenta y trabajamos todo. Primero, la parte conceptual, que era la realidad aumentada, cómo se podía usar la realidad aumentada en el aula. Llevamos videos, llevamos otro tipo de muestras. Hicimos unos talleres de Augmenta. El Augmenta es una herramienta para los que los conocen muy poderosos, pero a la vez es muy limitada, ya que notimos rápidamente que Augmenta depende de tener unos modelos 3D, de tener los modelos para poder importarlos a la aplicación y poderlos ver en el Augmenta Viewer, que es la aplicación para visualizar los modelos. Nos fue muy bien con Chromeville. Tengo unas fotos, así las encuentro. Desde todos los talleres que hicimos en Chromeville, los docentes mismos traían sus lápices de colores. Les entregamos unos marcadores. La ventaja de Chromeville es que los marcadores son unos dibujos que ellos dibujaban. Después los llevaban a los estudiantes, a los niños. Y que con la aplicación de Chromeville, los dibujos que ellos hacían cobraban vida. En fin, la experiencia fue, demoramos dos meses trabajando con estos 50 docentes. Esto fue en el 2014. Cuando terminamos el taller, a los seis meses, volvimos a contactar a los docentes para ver qué había pasado. Si ellos habían usado estas herramientas, qué había pasado. Y nos encontramos con que solo 10 docentes de los 50 que formamos, estaban haciendo algo con la realidad aumentada. Y se estaban limitando solamente a las aplicaciones, pues que no necesitaban conectividad. Obviamente, porque ya eso dependía de las condiciones que tenían las instituciones educativas. Entonces, ¿qué sucedió? Que se estaban limitando, en el caso de Augmenta, a hacerlo solo como una muestra. Y lo hacía, era el profesor de tecnología. Los profesores de otras áreas, que también fueron formados, pues no estaban utilizando la herramienta. Y el profesor de tecnología, que sí lo usaba, se limitaban solamente a usar los modelos y los marcadores que ya tenía preestablecido en la aplicación. Entonces, se convertía solamente como una demostración de lo que podía ser la aplicación. Y realmente no la estaban, pues, implementando, pues, usando en su actividad docente. En el caso de Cromville, encontramos un grupo de docentes de primaria que la estaban usando. Sin embargo, nos dimos cuenta de que la limitante más grande no fue la conectividad, que pensamos que en algún momento lo iba a ser. La limitante más grande fue, fueron los contenidos. Para usar AugmentaTi, necesitamos exportar modelos 3D a la biblioteca de AugmentaTi para asignarle su marcador y que los estudiantes pudieran interactuar con ellos. Entonces, nos dimos cuenta de que los docentes no sabían cómo conseguir modelos nuevos. Y más aún, más difícil, cómo crear sus propios modelos. Entonces, después de los seis meses, volvimos a hacer un nuevo taller con ellos. Y esa vez ese taller lo enfocamos hacia cómo implementar material, por ejemplo, en el caso de AugmentaTi. Usando, por ejemplo, librerías gratuitas como la librería de Google SketchUp, que tiene cientos, tal vez miles de modelos de acceso gratuito, para que ellos pudieran usar AugmentaTi más allá de los nueve, creo que son nueve modelos que ellos traen. Bueno, entonces, hicimos un seguimiento con esos docentes con los que hicimos esa segunda fase del taller. Y nos encontramos de que, al ellos conocer que ya podían utilizar modelos 3D previamente hechos, que se los bajaban de librerías gratuitas, ya ellos, por ejemplo, hay una que se llama 3D Warehouse, que tiene una cantidad de modelos 3D, muchos de ellos tienen muchas aplicaciones educativas. Ellos empezaron a usar la aplicación. Luego nos dimos cuenta de que en algún momento también se limitaban por la cantidad de contenido que ellos pudieran encontrar en estas librerías. Y ya nos empezaron a preguntar cómo ellos creaban contenido. Sin embargo, el proyecto finalizó ahí. Ya entregamos los resultados a la Secretaría de Educación. Y como un esfuerzo independiente del grupo, quisimos seguir viendo qué pasaba con los docentes, que habían participado en esta experiencia. Pues ahí nos encontramos, al año, pues que ya ninguno lo estaba usando. Ya pasó, pues digamos que había pasado el interés, el interés que habían tenido en el uso de esta tecnología. Bien. Este año, ya había, ya, este año, ya yo dejé de trabajar en la Universidad de Córdoba, estoy trabajando en la Secretaría de Educación. Basado en esa experiencia, nosotros le propusimos a la Secretaría de Educación hacer una experiencia que la llamamos Laboratorio de Innovación Educativa. ¿En qué consistía este proyecto, o esta fase inicial? Ya, basado en la experiencia que tuvimos, de realidad aumentada con los profes del área rural, quisimos hacerlo ya en la ciudad de Montería, donde hay una infraestructura, pues obviamente, más completa. Acá en la ciudad tenemos seis puntos Vive Digital, de los cuales dos de ellos son Vive Digital Plus. Es decir, que esos puntos cuentan con una infraestructura tecnológica muy completa, tienen estudio de televisión, estudio de radio, entre otras cosas. Entonces, esos puntos están ubicados dentro de instituciones educativas. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Quisimos aprovechar esa infraestructura que ya estaba instalada para empezar a trabajar temas de tecnologías emergentes. Entonces, el Laboratorio de Innovación era una, es un proyecto que tiene como propósito generar espacios de experimentación, discusión, apropiación y uso de estas tecnologías en escenarios y contextos educativos. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos a los dos puntos Vive Digital Plus en laboratorios de innovación. Hicimos una convocatoria con los docentes para ver quiénes querían participar. En la primera fase participaron 22 docentes. La gran mayoría de ellos son los docentes del área de tecnología. Y propusimos dos talleres iniciales. El primer taller era un taller de realidad aumentada y el segundo era un taller de realidad virtual. Y creamos grupos muy pequeños, grupos de docentes de 8, máximo 10 docentes. Y empezamos a trabajar con ellos en jornada contraria, en las tardes. Un día a la semana, ellos se reunían con nosotros en uno de estos puntos Vive Digital y empezamos a trabajar el proyecto de laboratorio, el cual lo dividimos en tres fases. La primera fase es una fase de apropiación, en la cual nosotros compartíamos con los docentes qué era la tecnología, cuáles eran sus posibilidades, la parte teórica. Y empezamos la parte de implementación, en este caso de realidad aumentada y virtual. La segunda fase, una fase de acompañamiento, en la cual nosotros invitábamos a los docentes a que si ellos querían replicar lo que vieron en el taller, en sus aulas, nosotros los acompañábamos. O sea, no nos limitábamos solamente a hacer la formación, sino que también íbamos a asesorarlos específicamente en cada proyecto. Por ejemplo, hubo una profe que está realizando un trabajo, una profe de sociales que está realizando una serie de contenidos en realidad aumentadas con unos mapas de Córdoba. Entonces ella nos dijo, bueno, a mí me gusta el tema, me animo, pero me gustaría que nos acompañara. Entonces de ahí surge de plantear la fase de acompañamiento. En estos momentos tenemos a cinco docentes que estamos acompañando. Uno de ellos está trabajando en realidad virtual. Para llevar a su aula lo que trabajamos en la fase de apropiación. Por último, estamos planteando una fase de reflexión que sería como una parte de retroalimentación que sería el finalizar la experiencia que queremos hacer ahora el próximo mes cuando ya ellos apliquen y terminen lo que están haciendo para ver qué ha sucedido, de qué manera impactó el uso de realidad aumentada y virtual los procesos y los contenidos que los profes llevaron a su aula. Y ver de qué manera mejoramos el proceso para el próximo año. Porque ya es un hecho, ya tenemos el aval de la Secretaría de Educación de que el Laboratorio de Innovación Educativa va a seguir el otro año ya no como un experimento, si ya no es algo más formal, incluso no vamos a tener algunos recursos económicos que nos van a permitir expandir lo que estamos haciendo ahora y llegar a más profes. Entonces, de los 22 profes que formamos este año, la meta del próximo año es llegar a 60. Entonces, estas son algunas pues de las evidencias que hemos tomado realizando estos talleres. Estos talleres, por ejemplo, aquí vemos algunos docentes trabajando con AumentaTi. Bien, entonces. Silvia, ¿me estás escuchando? Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces. Hasta ahora les he compartido, digamos, la experiencia que hemos tenido con el uso de la realidad aumentada desde la Secretaría de Educación de Montería. Les contaba que esto inició como un proyecto complementario al proceso de apropiación de tabletas, de computadores para educar. Vimos la oportunidad, hicimos una prueba con unos docentes de edad rural, encontramos unas dificultades, encontramos unos resultados y ahora desde la Secretaría de Educación directamente desde acá de Montería estamos viendo cómo llevamos eso a otros docentes. La segunda parte que tengo de esta, digamos, de esta charla de hoy es la parte técnica, es la parte que tiene que ver con la creación de contenido en realidad aumentada. Si procedemos a esa parte o tienen algunas dudas o podemos ampliar algunas de lo que ya hemos visto, de lo que hemos hablado ahora. hasta el momento ¿alguien tiene alguna pregunta que le interese hacer a Rainer sobre esta primera parte que él ha estado comentando? o seguimos, seguimos. Bueno, vale, voy a mostrarte déjame, estoy haciendo otra presentación. ¿Están viendo esta? ¿Están viendo esta? Se ve, no se ve muy bien Rainer, o sea, no alcanzamos a ver, está como negro. Quizás deja en modo de edición Rainer, porque es probable que cuando coloques en modo de presentación por alguna cosa no se ve bien. ¿Se ve? Yo tengo una pregunta, yo tengo una preguntita. Bueno, esos, o sea, los talleres que ustedes están haciendo con los profesores son talleres, digamos, que el Vive Lab, ¿cierto? Está desarrollando en las sedes del Vive Lab, todo esto, ¿sí? Entonces, la pregunta es, sí, la pregunta es, ¿esto cómo permea el diseño del currículum en las instituciones de educación? ¿O son esfuerzos fundamentales? No sé, ustedes han pensado en algún momento con la secretaría en impactar el diseño de los macrocurrículum de los grados, ¿cierto? Para transversalizar el uso de la realidad aumentada por decir alguna tecnología. Sí. Bueno, ¿ahora sí ven, éste se la ven bien? Sí. Ok, bueno, vale, y no te respondo la pregunta. Bueno, hace tres años en Montería se creó una figura, una figura que se llama gestor stick. En la ciudad hay 60 instituciones educativas de carácter oficial. Entonces, cada una de estas instituciones tiene un gestor que por lo general es el docente del área de tecnología. Este docente tiene varios roles dentro de la institución. Maneja toda la parte de la gestión de los procesos que tienen que ver con la transversalización de las TIC en otras áreas. A estos profesores no se les asigna dirección de grupo como compensación, digamos, por el trabajo adicional que hacen. Entonces, esta primera fase de los laboratorios de innovación educativa está enfocada hacia esos gestores TIC. Solamente están participando gestores TIC en esta primera fase. Nosotros propusimos esto como un experimento, como una experiencia y la idea es esa. La idea es esa. Que integrar al currículo el uso de las tecnologías emergentes. Por ejemplo, ya tenemos un proyecto, digamos, un proyecto hermano de los laboratorios que se llama Escuelas Inteligentes, el cual tiene un presupuesto asignado con el cual vamos a adquirir una serie de, por ejemplo, para seguir trabajando en realidad virtual necesitamos adquirir unos dispositivos. Esos dispositivos se van a adquirir por ese proyecto. Tenemos ya de las 60 instituciones educativas, paralelamente nos hemos reunido con los rectores y los coordinadores y ya tenemos la autorización de 12 de ellos para que el próximo año la experiencia del laboratorio sea algo en lo que tengan que sí o sí participar los docentes como primer paso para empezar el tema de que esto pera en el currículo. Esto es un proyecto a largo plazo. En esta primera fase tenemos esas intenciones. Así es, Rainer. Hay una cosa que pues en toda Colombia debemos tratar de romper, ¿cierto? Y es ese tema de que las tabletas las tiene el profesor de informática, ¿cierto? metidas en un cajón, como tú decías, y que esto no logra permear muchas veces las otras áreas, ¿sí? La realidad aumentada y la realidad virtual, hay evidencias científicas de que mejoran los procesos de aprendizaje, de fenómenos, o sea, de muchas cosas y es importante que ese, o sea, que en los proyectos que ustedes están haciendo que es súper chévere, lo que nos has contado, logren de alguna manera crear una estrategia para que esta asignatura de informática se convierta en una asignatura más que puntual en algo transversal a todas las áreas y a todos los docentes, porque esa será, digamos, creo que los laboratorios son una muy buena aproximación a lograr eso. Entonces, te felicito. Bueno. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos seguir, ¿cierto? Bueno. Si hay alguna pregunta por ahí, ¿cómo? Yo sí tengo una pregunta. Dale, Julio. En la experiencia que Rainer nos cuenta donde se escogen 50 docentes en el 2014, ¿cómo se hace la selección de esos docentes? ¿O se hace una convocatoria y los docentes libremente se inscriben a esa convocatoria? Bien, como parte del compromiso de los docentes que recibieron las tabletas, ellos tenían que cumplir unas horas de formación. pues entonces sucede que el tema del diplomado se hizo muy complejo por el mismo, por la misma localización geográfica de estas escuelas. Entonces, como alternativa a uno de los módulos del diplomado que era el módulo que tenía que ver con apropiación, se propuso a los docentes de manera voluntaria que homologaran ese módulo por este proceso. Entonces, se dieron 10 cupos por cada escuela y de manera voluntaria los docentes se apuntaron. Ok, la pregunta mía va más enfocada porque si miramos la realidad de los docentes en Colombia, pues tenemos docentes normalistas, licenciados, tenemos profesionales de otras áreas ejerciendo la docencia. Entonces, quisiera saber si desde la experiencia de ustedes han encontrado una valoración entre estos diferentes tipos de maestros y si hay más participación efectiva de algunos que otros, no sé. Imagínate que ahora tenemos un problema y es que los docentes, como te decía, ahora en la fase laboratorio solamente estamos trabajando con los gestores. De los gestores al ver las publicaciones en redes, al ver la experiencia de los docentes, ahora se están acercando y nos están diciendo que por qué los dejamos por fuera. Y estamos hablando de docentes de áreas de matemáticas, de áreas sociales, de literatura. están ahora escribiéndonos, escribiéndonos, tanto así que tuvimos que armar un, o sea, ya habíamos finalizado digamos la parte que íbamos a hacer de este año de formación, pero nos han llegado hasta ahora 12 docentes de otras áreas distintas a tecnología pidiéndonos esta misma formación. Entonces, tanto así que este lunes vamos a empezar un grupo nuevo de 8 docentes más que son de otras áreas. Entonces, como nosotros quisimos mantener este año como una fase de pruebas a ver qué sucedía con esto, pues sin embargo al ver ellos, al conocer la experiencia se han acercado y por lo menos de los 5 proyectos que estamos en fase ahora mismo de acompañamiento, 4 son de docentes, 2, 3 sociales, 1 de literatura y 1 de matemáticas. Solamente hay uno que es el área de tecnología que son los docentes que nos pidieron el acompañamiento. Entonces, estamos viendo una respuesta muy interesante de docentes de otras áreas que están viendo en esta tecnología una alternativa para tratar algunos temas que han tenido dificultades de alguna manera. Gracias, Rainer. Si quieres, continuamos, sí, para que nos cuentes un poquito de la realidad virtual. Bueno, vale. También, paralelamente al trabajo que estamos haciendo con Realidad Aumentada, también estamos trabajando con Realidad Virtual. Esto es un deseo, digamos, una intención que tuvimos también hace unos años, pero digamos que hemos estado a la espera de que la tecnología se haya hecho más accesible. Las experiencias de Realidad Virtual más inmersivas son unas experiencias que son costosas. Estamos hablando de una inversión cercana a los 5 a 6 millones de pesos en equipos, que es lo que puede costar un equipo que pueda mover, por ejemplo, unas Oculus. Entonces, hemos estado también pendientes, eso ha dependido mucho, hemos estado muy pendientes de cómo han bajado los costos de estos equipos. Sin embargo, también hemos estado pendientes a las otras alternativas que con unos visores más económicos. Bueno, esto es una parte conceptual, si ustedes quieren, yo les puedo compartir esta, les podemos compartir esta presentación y yo se las puedo pasar a Silvia. Entonces, esto es una parte contextual de dónde salen los conceptos de Realidad Virtual. Muchos de ellos vinieron después del cine. Bien, entonces, nosotros estamos trabajando con dos clasificaciones de Realidad Virtual, con la inmersiva y con la no inmersiva, entendiendo la realidad inmersiva y las simulaciones en ambientes tridimensionales que se perciben a través de estímulos sensoriales y que se realizan a través de, que se experimentan a través de dispositivos como gafas, guantes, que son los más populares, que se utilizan, por ejemplo, con estos dispositivos, estos son una, estas son quizás las mejores gafas de Realidad Virtual que se encuentran hoy en el mercado son las bytes de HTC, pero son bastante costosas, muy prohibitivas para un docente y más para una escuela. Tenemos también la no inmersiva. ¿Cuánto cuestan, Rainer, más o menos, esas gafas? Bueno, estas gafas, bueno, nosotros tenemos aquí en ViveLab, tenemos las Oculus. Las Oculus valen, hoy en día, ya bajaron de precio, valen 400 dólares el kit de las gafas. Las gafas incluyen, las gafas incluyen, disculpen, estas gafas incluyen el visor, unos audífonos, incluyen unos sensores de movimiento. El problema, Silvia, es que las gafas por sí solas no funcionan. Las gafas necesitan de un equipo que tenga una capacidad gráfica y de proceso bastante, pues, compleja. Bueno, estamos hablando de un equipo en promedio que puede costar entre los 4 y 5 millones de pesos, más el costo de las gafas, estamos hablando de una inversión considerable. Sin embargo, hace como dos semanas, el señor Mark Zuckerberg, que es el dueño de Oculus, Facebook compró Oculus hace un tiempo, anunciaron que el próximo año iban a aparecer las primeras gafas Oculus que no necesitan un computador. Entonces, y van a costar cerca de 200 dólares. Entonces, las empresas de base tecnológica le están aportando fuertemente la realidad virtual y esto es algo que no puede pasar desapercibido para nosotros los que trabajamos en la docencia. Van a apostarle muy duro y van a apostarle a la parte de contenidos. Entonces, van a haber una necesidad. El próximo año van a haber necesidades de quienes desarrollen este tipo de contenido. Sin embargo, hay alternativas más económicas. Por ejemplo, por 30 mil pesos uno puede adquirir un teléfono, unas gafas que usan un teléfono como visor. Ahorita les comento sobre cómo funcionan estas. Entonces, la realidad virtual no inmersiva es la que, por ejemplo, los videojuegos, eso es un tipo de realidad virtual no inmersiva. Bien, aquí les, aquí hay algo sobre el tema de hardware, cuáles son las posibilidades, el uso de teléfonos inteligentes, el tema y el uso de computadores. Obviamente, ahora mismo está la experiencia más completa, más interactiva, en el caso de las Oculus Rift, las HTC Vive, los HoloLens de Microsoft que salen a la venta el próximo año y que son muy interesantes porque mezclan con la realidad virtual con la realidad argumentada y las gafas de PlayStation pero que están enfocadas solamente a los videojuegos. Bien, algo muy importante que hay que tener en cuenta para las experiencias de realidad virtual digamos más accesibles que es, por ejemplo, por ejemplo, usando gafas y visores es que el teléfono que vamos a usar debe cumplir con dos características que debe tener dos sensores. Uno de esos sensores es el acelerómetro. Voy a mostrarles un momento aquí. El acelerómetro es el sensor del teléfono que nos permite que cuando giremos el teléfono de forma horizontal la pantalla de la información también se desplega de esa forma. Sin embargo, el sensor más importante para poder trabajar realidad virtual desde dispositivos móviles es el acelerómetro que es el que permite detectar la rotación del teléfono en tres ejes en X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, estas gafas que están aquí valen 30 mil pesos en cualquier almacén de cadena en un éxito o en una para americana. Estas gafas simplemente son un soporte, una base en la cual yo puedo instalar el teléfono y utilizarla. ¿Cierto? Funciona muy bien. En la gestor tanto de Apple como de Android hay muchos, muchas experiencias interesantes de realidad virtual que se pueden utilizar en clase. Hay muchos. Ustedes colocan VR Educación y van a encontrar muchas aplicaciones que en muchos casos son gratuitas. Por ejemplo, hay unas que les permiten explorar el sistema solar, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, en fin. La única limitante con estos dispositivos de bajo costo es que la interacción es poca. O sea, no tenemos en las manos un control, los controles que hay no son muy... este tipo de controles que funcionan por Bluetooth vienen con este tipo de gafas, pero es muy limitada la interacción y la experiencia de usuario. Este tipo de gafas, por ejemplo, estas son las gafas de Samsung, ofrecen una experiencia mucho más completa. Estas gafas valen 400 mil pesos y vienen con un control. El problema de estas gafas es que se limitan al número de usuarios de modelos de teléfono que se pueden usar. Solo funcionan con dispositivos de alta gama de Samsung, por ejemplo, a partir del Note 5, Samsung S7, S8. Entonces, hace un poquito restrictivo porque nos limitamos al hardware. Pero sin embargo... Explícales un poquito de esto, porque ellos no han tenido la oportunidad de mirar cómo desde un teléfono tú puedes trabajar una aplicación de realidad virtual. ¿Sí? Bien, por ejemplo, si queremos una prueba, si alguno de ustedes tiene un teléfono a la mano, busquemos en Play Store, busquemos una aplicación que se llama RownMe. Se los voy a escribir acá. Se llama RownMe. Es esta que tengo acá. Esta aplicación, por ejemplo, se puede usar perfectamente en clases de sociales, de geografía, de historia. ¿Esta aplicación qué hace? Esta aplicación tiene imágenes de todo el mundo. Por ejemplo, usted coloca, por ejemplo, no sé, Nueva York, Montería, cualquier tipo de ciudad. Cualquier... Por ejemplo, vamos a trabajar, de pronto estamos trabajando con una clase de... Por ejemplo, aquí hay una que voy a cargar. Esto es... Dubái, por ejemplo. No sé si se alcanza a ver un poquito, de pronto no es la mejor simulación. Por ejemplo, como este teléfono tiene acelerómetros, si ven que el movimiento que yo hago con el teléfono me permite explorar el sitio como si yo estuviera ahí. No sé si se alcanza a ver. Esta aplicación es gratuita. Nunca van a pagar nada por ello. Se llama RownMe. Ustedes en el buscador ponen cualquier ciudad, Nueva York, Bogotá, cualquiera, y tiene cientos de fotos panorámicas entre 160 grados. Usted le puede llevar a un estudiante la experiencia, por ejemplo, de estar al frente de la Torre Eiffel. Obviamente, una sensación inmersiva. El estudiante, con los movimientos que haga, teniéndolo acoplado a este dispositivo, ahora, este es el modo normal. ¿Cómo lo colocamos para ser compatibles acá? No sé si ustedes... O sea, Rainer, o sea, lo que Rainer está tratando de decir es que ese teléfono, él lo ubica en la, en la, en el Head Mountain, y el estudiante se lo coloca, ¿cierto? Se coloca las gafas y entonces él va a poder tener la experiencia de estarse moviendo en la Torre Eiffel o caminando en Dubái o... En cualquier lugar. Hay cerca de 3 millones de, cerca de 3 millones y medio de imágenes en 360 grados de acceso gratuito. Entonces, esto funciona como las gafas de 3D en el cine. Si ven que son dos imágenes, lo que hacen estas gafas es un sistema de lentes crean la sensación de profundidad. Entonces, cuando uno se pone las gafas, uno realmente siente la profundidad y la sensación es muy inmersiva y realmente con un teléfono de gama media no es necesario tener un teléfono costoso. Creo que los teléfonos a partir del Motorola G4 tienen el acelerómetro y unas gafas de 30 mil pesos se puede conseguir una experiencia muy inmersiva de realidad virtual que se puede llevar al aula y que no dependen de conectividad. Por ejemplo, si ustedes siguen buscando en el Play Store, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Sistema Solar 3D que hace un recorrido sobre cada uno de los planetas como si fuese una nave espacial es muy interesante y no requiere de conectividad a Internet. Es una aplicación que pesa solo 25 meses. Entonces, con un teléfono en promedio de 300, 400 mil pesos y una gafa de 30 mil pesos que me costaron estas se puede llevar una experiencia de realidad virtual inmersiva al aula. Ahora, cuando ya se dispone de unos recursos más completos como es el caso de las óculos, ya uno puede llevar por lo menos a la interacción. Las óculos tienen unos controles en las manos que les permitan al estudiante interactuar con todos los elementos que se estén desplegando. Entonces, la experiencia es muy inmersiva pero obviamente está fuera del alcance de muchas instituciones educativas todavía e incluso universidades. Aquí en Montería nosotros tenemos ya dos óculos pero son pocas las universidades que las tienen. Entonces, ¿cuál es la idea, profe? La idea es que estas experiencias no son prohibitivas. Muchos profesores se han hecho esa imagen. No, es que hay que tener muchos recursos, que hay que tener mucho hardware. No, no es así. Nosotros hemos probado en escuelas rurales que muchas veces no tienen ni fluido eléctrico que se pueden llevar estas experiencias a los estudiantes. Muchas de estas aplicaciones trabajan sin conectividad a internet y con las gafas de 30, 30 mil pesos ustedes pueden llevar esa experiencia a los estudiantes. Hay contenidos de muchas áreas de matemáticas, de ciencia, biología, en fin. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo ahora desde el Vive Lab? Nosotros desde el Vive Lab que tenemos los recursos, estamos trabajando en el tema de construir contenidos, de crear, de cómo poder de que los docentes sean quienes crean el contenido que los estudiantes estén visualizando. por ejemplo, hace dos meses Google lanzó Blogs. Blogs es una plataforma online para crear contenido para realidad virtual donde los mismos estudiantes son quienes crean el contenido y eso lleva solamente unos dos meses y en dos meses ya hay más de creo que de 100 mil modelos que se han creado y están totalmente disponibles para que la persona los descargue. Les voy a compartir el enlace de de esta iniciativa. Es completamente gratis. Se llama Blogs. Bien, retomo la presentación entonces los dos elementos indispensables para los dos elementos indispensables para poder tener una experiencia de realidad virtual desde un dispositivo móvil o un teléfono son estos dos el acelerómetro y el giroscopio. El acelerómetro lo tienen el 90% de los teléfonos que hay en el mercado. El giroscopio está presente en dispositivos ya más recientes de una gama distinta. Por ejemplo, esas son las Carboards que son las gafas más económicas que se pueden conseguir en el mercado. Cuestan 5 dólares. Esas gafas son de cartón y vienen con un juego de lentes plásticas. Esas gafas también permiten una experiencia. Son estas. Incluso los mismos estudiantes las pueden fabricar. Estos lentes de plástico los venden. Valen como 4 mil pesos el par de lentes. Entonces, con unos lentes de 4 mil pesos usted puede, por ejemplo, en una clase llevar el cartón, llevar los materiales y construir las gafas. El teléfono, en este caso, se coloca aquí adentro y se asegura aquí. Y quedan con un dispositivo de realidad virtual totalmente completo. Estas son las Daydream, son las gafas de Google, cuestan alrededor de 70 dólares. Son más completas. Estas son las que les mostré en la Samsung. Estas cuestan 99 dólares, precios colombianos que las venden en 400 mil pesos. Y estas son las HoloLens. No han salido al mercado, salen el próximo año. Es la experiencia más completa que va a haber. Microsoft lleva años desarrollando esta tecnología y tiene muchas implicaciones, sobre todo, en áreas como la medicina. Ya están diseñando sistemas en los cuales pueden enseñar a estudiantes de medicina a hacer cirugía con estas gafas. En Google hay una cantidad de videos sobre eso. Muy impresionante. Estas son las las que yo considero son actualmente la mejor las mejores gafas pero son muy costosas, valen 600 dólares fuera del PC que hay que tener. Estas son las de PlayStation pero solo funcionan para jugar. Y estas son las Oculus. Nosotros tenemos estas acá. Son las que estamos trabajando. Vamos a ver. Bien. Bueno, hasta ahora pues esta es la parte técnica. No sé si ustedes tienen alguna duda sobre contenidos o sobre algunas estrategias. No sé. Yo tengo dudas sobre el hardware. Sí. Hasta el momento las alternativas que nos ofreces son, yo le vería un inconveniente. No sé si tiene solución. que es que cada estudiante pues con unas gafas vemos que hay modelos accesibles en cuanto a costos más su teléfono celular podría tener realidad inmersiva, podría tener acceso a ello. Pero el problema que yo veo es cómo el profesor puede tener control sobre diferentes estudiantes es que cada uno va por su parte. O sea, no hay manera de que el profesor lo dirija. La pregunta es, no hay un dispositivo que sea como un emisor que le pueda transmitir a diferentes objetos de manera que el docente pueda tener control sobre la inmersión o por lo menos no me entienda mal control, guiar la inmersión que ellos vayan a tener. Bueno, ya Google nos resolvieron este problema. Ya se me olvida cómo se llama esa aplicación. Google tiene una aplicación de guía para experiencias guiadas por VR. Yo la tenía instalada, ya la desinstalé. Vamos a ver si le encuentro el nombre. Es una aplicación con la cual tiene que tener todos los dispositivos que están conectados a una misma red Wi-Fi. y entonces hay un dispositivo que inicia la sesión y es la que guía a los otros. Entonces, desde esta aplicación se controla qué están viendo los estudiantes que tienen las gafas. Incluso les puede hablar por voz, por un micrófono que ellos van escuchando. Se hace a través de una red local. Ni siquiera hay que tener internet. Se me escapa el momento el nombre, el nombre, yo la tenía instalada pero ya la borré. De esa aplicación quedo con el compromiso de darle a Silvia el nombre y la guía porque también la estamos usando. Sí, lo tengo en la escuela. En la escuela. Sí. Voy a aprovechar para hacer aquí una conexión. Julio, yo creo que esto, bueno, de pronto Juliana de la Manuela Beltrán este concepto no lo ha visto pero los profesores que están de Cartagena aquí y de la Pontificia conocen muy bien el concepto de diseño universal para el aprendizaje. Esto es una manera fantástica de hacer una implementación del UDL en un ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, Julio, si nosotros de antemano tenemos, o sea, si tú conoces la experiencia, ¿sí? inmersiva que va a tener el alumno es probable que no necesites tener un control porque tú probablemente conozcas los diferentes escenarios de aprendizaje que pueden haber ahí, ¿cierto? Ahora, porque además tener un control de una experiencia inmersiva de un estudiante incluso puede causarte a ti una carga cognitiva muy fuerte porque no va a ser de uno va a ser de todos si tienes 15 20 estudiantes en un mismo te puede estar enloqueciendo ¿cierto? Lo que quiero que la reflexión que quiero plantear es es probable que no necesitemos tanto control ¿qué piensan? ¿qué piensan, Julio? Les voy a compartir la aplicación se llama Expedition se llama Google Expedition ahí les compartí el enlace o sea la pregunta mía va es voy a hacer la analogía que no sea realidad virtual nos llevamos a un grupo de estudiantes a un museo entonces nosotros no podemos llegar al museo y decirle a los muchachos entren y cada uno por su cuenta necesitamos es como que guiarlos llevarlos dirigidos de alguna manera entonces la pregunta mía va a enfocar hacia eso hacia cómo dirigirlos porque esta inmersión pues claro ellos se van ¿cuál es la palabra adecuada? se me escapa en este momento se van a sumergir en esa realidad pero son tantas las variables que realmente ¿a dónde estoy llevando mi proceso de enseñanza si ellos están liberados de tal manera? no sé si me hago entender sí sí es corto o sea yo creo que sí pero también debemos retomar el concepto de lo que entendemos por aprendizajes invisibles ¿cierto? es decir el nivel de control en un momento determinado puede ser realmente incluso ni siquiera sepan estamos potenciando los estudiantes otras competencias que para nosotros son invisibles pero que para ellos son por su mismo proceso individual pueden ser adquiridas de una manera natural no sé si me van a entender pero yo también comprendo claramente tu punto sí y tener una guía con respecto a eso podría desde mi punto de vista también puede ser interesante comprendo lo que lo que quieres decir sí perfecto nos decía Rainer que esto es esto es Google Expedition esto es una es una aplicación de Google que le permite a un docente guiar una visita virtual a través de distintos dispositivos conectados a una misma red por ejemplo hay una vamos a hacer una como dice el profe vamos a hacer una visita a una simulación de un museo entonces los estudiantes se colocan se colocan los dispositivos se descargan la aplicación de Expedition y lo bueno es que la aplicación de Expedition cada cierto tiempo uno puede acceder a tours en muchos lugares en el mundo o sea cuando uno crea un tour uno decide si es público privado y no dependemos del profesor sino que nos pudimos unir a otras expediciones entonces uno va escuchando la persona que está transmitiendo está hablando uno va todo el tour guiado y uno también tiene la libertad también de poner atención en otros detalles entonces de pronto no es tanto liberar al estudiante sino también darle libertad de que de que él ponga atención en unos detalles que le pueden ser más interesantes entonces esta aplicación aplicación es muy interesante y es totalmente gratuita super esta es la otra que les hablaba que se llama blogs si la están viendo si la ven Silvia si bueno este este google blogs vean que google está google y facebook le está apostando le está colocando toda la carne en la asadora al tema de realidad virtual y aumentada entonces los próximos años va a haber un interés muy enfocado hacia esta tecnología esto es nuevo esto lo lanzó google hace como dos meses esta es una herramienta que permite a un estudiante crear el contenido con el cual va a interactuar en realidad virtual entonces ya nosotros nos limitamos a experimentar con contenidos que ya estén creados sino que vamos a poder nosotros como docentes y los estudiantes crear su propio contenido con unas herramientas muy sencillas por ejemplo vean todo esto que está aquí son creados por estudiantes y la galería es pública o sea lo que nosotros creemos a través de blogs otras personas lo pueden utilizar o sea ya yo estoy viendo aquí yo he visto esto desde que empezó y vean todos estos trabajos que están aquí son estudiantes son personas que están probando con esta tecnología y son contenidos que no solo se pueden experimentar desde los dispositivos sino que se pueden crear a través de ellos yo tengo yo tengo cinco estudiantes de grado de grado octavo de un institución educativa que están que están haciendo que están probando esta plataforma con nosotros ellos ya están creando este tipo de contenido a este nivel de detalle súper bueno bueno no sé qué más dudas tengan que podemos seguir hablando hasta ahora como les digo esto es algo esto es algo que es nuevo para nosotros pero creemos que en el potencial que tiene y que no es y que no es imposible llevar esto a las escuelas muchas escuelas han venido recibiendo una votación tecnológica en estos últimos años y muchas veces uno va al colegio y encuentra la maleta a las tablets allá en la bodega en fin entonces esto nació también como en parte a tratar de que de que los docentes lo usen que usen esa infraestructura que ya tienen instalada en las instituciones educativas Rainer yo te quiero agradecer no sé si hayan más preguntas para Rainer que ya tiene que irse a clase de la maestría ya me volé no te quiero dar las gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias vamos a seguir haciendo este tipo de webinars cierto así Silvio si están interesados algunos días podemos hacer uno más digamos ya más más enfocado es tipo taller exactamente que al menos cómo crear estos modelos ya con más tiempo a lo que le interese les voy a compartir mis correos por si alguno está interesado en materiales o en la guía o en cualquier cosa que esté interesado yo les voy a dejar acá mi correo electrónico me pueden escribir también les voy a dejar mi número pues cualquier cosa que quieran que quieran profundizar o que quieran compartir o en que crean que los podemos ayudar pues con mucho gusto perfecto genial y no yo creo que vamos a hacerlo hay un grupo muy grande de profesores no solamente en Colombia ahorita que el CABAS fue en Argentina mira tenemos una lista como de 100 profesores que están muy interesados en en aprender cosas básicas digamos de realidad aumentada para aplicarlas en sus clases entonces vamos a mirar cómo nos podemos organizar cierto y cómo podemos apoyarlos te voy a pasar los talleres que tenemos diseñados y tú me cuentas si podemos hacer algo por este medio con el mayor de los gustos pues lo hacemos bueno no sé si hay alguna otra pregunta dejamos aquí ¿les parece? muchas gracias a todos por venir y nada Rainer gracias y les estamos avisando de la próxima oportunidad ¿vale? bueno Silvia bueno chao que te vaya que te vaya bien bueno vale chao chao